El pleito no termina entre Julián Gil y Marjorie quienes fuesen un sólida relación en el pasado por lo que varios meses se ha mantenido la expectativa sobre si el bebé es de Julián o no, pero el argentino ya lo dejó claro y en entrevista con el programa Ventaneando compartió lo que hará ese mismo día. De llegar a ser el papá del hijo de Marjorie, lo primero que tiene planeado es exhibir los resultados en redes sociales y con los medios de comunicación, además amenazó que callará bocas a los que sospechan que el niño no lleva su sangre. Yo estoy seguro y lo he dicho siempre, que Matías es mi hijo y cuando salgan los resultados de la prueba en los próximos días, por supuesto que pienso hacerlo público. Por otro lado, Julián Gil reveló que está harto de la situación con su expareja y fue él quien se acercó a la madre de su hijo Matías Gregorio con el objetivo de poner fin a la batalla legal que enfrentan los dos. El día que se realizaron la prueba de ADN. Si se hizo, de parte mía, un acercamiento para ya empezar a llevar un diálogo mejor y, si Dios quiere, se puede lograr. De mi parte estoy totalmente dispuesto por el niño, sobre todas las cosas, a que de alguna manera termine todo esto ya, comentó Gil aventaneando. Aquí te dejamos parte de las declaraciones de Marjorie de Sousa para el programa Ventaneando.